¿Qué es la información y si la Policía Municipal está colaborando con la Fiscalía? Fíjate que tenemos una colaboración muy hermanada con la Fiscalía General del Estado. Tenemos una colaboración con Fiscalía Zona Centro que es transparente, es decir, prácticamente el uso de la plataforma escudo, a pesar de ser una plataforma municipal y que fue adquirida por las arcas municipales, la Fiscalía Zona Centro tiene acceso transparente e inmediato a todos los días. Hemos estado colaborando con ellos, tenemos una gran cantidad de información del hecho al que tú haces referencia, como a otros muchos hechos. Yo les comentaba semanas atrás que hemos colaborado en más de 190 casos en los que hemos proporcionado información. Muchos de ellos ya están resueltos y en espera de ser juzgados, otros tantos están en proceso de y seguramente pronto vamos a tener un resultado favorable. ¿Y favorable en qué sentido? En que estamos atacando algo que antes no se atacaba, que es el caso de la impunidad. Algo que es importante aquí en Chihuahua es que cualquier persona que viene y comete un delito, si no es sorprendido en el momento en el que lo comete, va a ser sorprendido y va a ser asegurado posteriormente, porque tenemos una gran cantidad de información y sobre todo tenemos una excelente colaboración con las autoridades que se encargan de la investigación y sobre todo de hacer cumplir la ley y de juzgar a las personas. En ese sentido, ha estado funcionando muy bien y eso nos ha permitido que, mira, de entrada a Plataforma Escucha o agua, 32 semanas tienen funcionando. Comparando 32 semanas que tienen funcionando contra 32 antes, tenemos 49% menos homicidios. Es decir, la mitad de las personas que 32 semanas antes perdieron la vida, en estas 32 semanas después de haber puesto esta plataforma, están vivas. Es decir, no perdieron la vida y no solo, no incrementó, sino que los disminuimos y los disminuimos en un 50%. Son vidas que hemos salvado sin que necesariamente estemos directamente ahí gracias a que tenemos una plataforma. ¿Y en qué sentido? La plataforma nos ha permitido detener personas que están llevando a cabo homicidios en el proceso, es decir, como tiradores activos, nos ha permitido desmantelar también algunas células que han estado operando y que no los detenemos en el momento en el que cometen el homicidio, pero gracias a toda la información que se genera, lo podemos asegurar después. Esa parte es importante respecto de lo que tú mencionas, es un hecho muy lamentable, de esta persona que pierde la vida y que es un migrante y que tuvimos cuenta que era un migrante después. Sin embargo, el caso es que es una persona, independientemente si es migrante, si es una persona de que el país es una persona y no tenía por qué haber perdido la vida. Estamos trabajando con eso, es lo mismo también estamos trabajando con los grupos que atienden a los migrantes en la ciudad, el pro de migrantes, para poder tener una relación de qué cantidad de migrantes están entrando a la ciudad y qué cantidad no. Algo que les puedo decir es que aquí a Chihuahua no han llegado ningún migrante de la caravana, simplemente los migrantes que están llegando aquí a la ciudad son los migrantes que de manera constante han estado llegando durante muchos años y que están llegando y que muchos de ellos se van, otros se quedan, unos se quedan un día para otros, otros se quedan más tiempo. Sin embargo, a todos los que estamos atendiendo y tenemos una excelente coordinación con el Instituto Nacional de Migración, que es la autoridad competente para poder atender a las personas por su calidad migratoria. Algo importante, nosotros cuando detenemos migrantes no es por ser migrantes, los detenemos por estar rompiendo la ley, es decir, por estar cometiendo alguna falta o algún delito. ¿Pero entonces hay información en el Escudo de Chihuahua? Hay información. Por último, un mensaje pues a los ciudadanos para que no caigan en la xenofobia. Mira, yo creo que algo que es importante es que la autoridad y el gobierno municipal tenemos varios años haciendo muchas cosas en favor de la vida, en favor de la vida de las personas y en ese sentido también está en proteger a todas las personas, no nada más a grupos vulnerables, sino a todas las personas, con una atención especial en grupos vulnerables y lo viste el día sábado. Abrimos un módulo integral de proximidad para atender a grupos vulnerables como son víctimas de violencia de género, víctimas de violencia familiar, niños y niñas, adolescentes víctimas. Abrimos esto con la finalidad de poder evitar que este tipo de casos se den. Recordemos también que tenemos que trabajar mucho en el mayor receno familiar, tenemos que trabajar mucho en la educación y para eso no basta nada más el que haya policías en las calles, tenemos que trabajar también a reformar esa cultura social que dejó de existir en algún momento.